Argentina se enfrenta a numerosos retos internos como la elevada inflación y la presión del pago de la deuda. Sabemos que usted ha hecho el salvar la economía argentina una prioridad absoluta desde que fue elegido presidente en 2019. ¿Cómo piensa el gobierno argentino afrontar mejor estas dificultades y desafíos en el futuro? Argentina, nosotros recibimos un país realmente en una situación muy, pero muy crítica. La verdad es que creo que nos han tocado cuatro años muy difíciles de gobernar. Cuando yo termine mi mandato diré que los dos primeros años debía afrontar una pandemia, los últimos dos debía afrontar las consecuencias de una guerra inesperada como la de Rusia y Ucrania. Pero me parece que el resultado es muy positivo porque pese a haber recibido lo que recibí, yo recibí un país con 54 puntos de inflación en virtual estado de cesación de pagos. Y nosotros pudimos encontrar acuerdos con los acreedores, pudimos recuperarnos. En el año 2021 la Argentina creció 10,3%, este año vamos a crecer alrededor del 5,7% y eso nos deja contentos, nos demuestra que estamos en la hacienda correcta. También pudimos acumular reservas que son muy importantes para el desarrollo. Y terminamos el año, recibimos un país que no tenía reservas en el Banco Central y terminamos el año con 8.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. Eso nos da oxígeno para poder pensar en el crecimiento del año que viene.